¡Hola, colegas! Muy buena figura. Yo personalmente le tenía muchas ganas. Esto, dejando la figura un poquito de lado, es una de las cosas buenas que están haciendo Dragon Ball Super. Es darle más protagonismo a otros personajes. Personajes, para mí, muy importantes, como Piccolo, el verdadero padre de Son Gohan. Orange Piccolo con la nueva transformación. No he visto la película, pero sé que tiene una nueva transformación. Orange Piccolo. Tomazao el tío, ¿eh? Película Dragon Ball Super Hero. Creo entender que sí que es canon. Es decir, que veremos a Piccolo con más transformaciones en un futuro. Espero, porque tiene que molar mucho. Vale, la parte de arriba, lo mismo, Dragon Ball Super Super Hero. Dentro de poco, por cierto, tenemos segunda temporada. Lo mismo, información. Ahora ya no vienen con las etiquetas de Van Presto. Así que vamos a darle unos cortecitos. Por aquí. Uno por aquí. ¿Vale? Ya mirad esto. No tiene sello. Acordaros, distribución europea no tienen. El sello ese también está pirateado. ¿Vale? En el caso de que os preocupéis, de si son originales o no, todo en la vida puede estar pirateado. Vale, lo mismo de siempre. Código numérico pequeñito aquí. Aquí, pues, la misma información. ¿Vale? Alguna vez es posible que no estén. No significa que no sea falsa. Vale, lo abrimos. Viene ya un poquito doblado aquí. ¿Vale? Viene, pues, la caja media vacía, como siempre. Vale, esto sí que hay que sacar el cartón. Apartamos esto por aquí. Venga. ¡Ay! Estoy cambiando. Estoy aquí con vosotros. ¡Pam! Cortecito. Y ahora sí. ¿Vale? Va muy apartado. Venga, voy a dejar el cartón por aquí al lado. Y viene que al casino. Muy fácil. ¿Vale? Solo la figura. Uf, qué buen detalle. Ya lo puedo ver de aquí. Y la plataforma. Y algo que me gusta. ¡Pam! Es esto. Dragon Ball Super Hero. Me gustan las plataformas blancas. Este es un muy buen detalle. Además, puedes ver todo el logo de Dragon Ball Super. Eso me gusta mucho. Me gustaría también el nombre del personaje aquí, por ejemplo. Pero bueno, ya está muy bien. Vale, amigos. Lo saco, la monto y os enseño. ¡Oh! Tome ya que mazado está el tío. Orange Piccolo. Muy buena transformación le ha dado. Aquí podríamos entrar, pues bueno, o leer críticas que solo han cambiado el color. Pero bueno, Dragon Ball es todo de colores, básicamente. Tenemos el nuevo logo en la espalda. Mira qué pedazo de tríceps tiene el tío, ¿eh? Vale, me gusta, me gusta este nuevo Piccolo. Bien, bien, bien. Es bastante más serio aquí. Vale, vamos a medirla. 20 centímetros de alto, 19, perdón, 19 centímetros, vale, 19 y medio, casi 20 centímetros de alto es una figura que es bastante grande, está muy bien, en comparación con otras figuras yo diría que sí, la tenemos que tener sí o sí además el acabado está genial, voy a acercarme aquí, veis el acabado de la cara, está súper genial podéis ver los brazos ahí también, esto que es como protecciones o algo así mirad las estrías del pecho, se la han currado bastante y los gestos de la cara están muy bien, muy muy bien zapatillas también, logo también, me gusta mucho esto amigos, hay que tenerla, si eres fan de Dragon Ball, muchos no son fan de Dragon Ball Super siempre prefieren Z, pero amigos, es un buen versión de Aisin, buena figura a por ella DXF, están haciendo muy buenas figuras y hasta amigos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!